Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video gente, les traigo lo que viene siendo mi opinión sobre los Icon Swaps, ya lo analicé bien, ya probé algunos, así que ya les puedo hablar bien con una opinión certera sobre, pues mi opinión, sobre cual escogería. Primero vamos a recalcar puntos importantes de esto, voy a tomar, voy a dividirlo en tres partes, primero, los mejores combo por posición, porque muchas veces a alguna gente le falta, por ejemplo, le falta un delantero bueno, un medio. centro o un defensa, entonces voy a hablar sobre las mejores incorporaciones que pueden hacer para esos puestos, porque tampoco me parece una buena opción que agarre, por ejemplo, no sé, hay cartas que son muy buenas, como un ejemplo, este San Brota, que agarren este San Brota, si en los Icon Swaps pasado ya habían agarrado Sanetti, si me entienden, entonces pues no lo puedo recomendar en general, que todos agarren ese, porque yo sé que mucha gente ya tiene Sanetti, o otros puestos, ¿no? Luego el otro sería, voy a hablar un poco de cada uno, si vale la pena por los troques que nos piden esa carta, exacto, si vale la pena. Y otro punto importante que voy a traer es, ya sin importar lo que tengas, el mejor para mí, que de una vez se los digo, vamos a empezar por eso, el mejor para mí de todos, de todos, aunque tengas el equipo que tengas, que yo creo que te va a venir bien, y es una incorporación bestial, es el señor E100, obviamente E100 es una máquina, tiene mejores testes que el Baby, y el Baby ya va súper bien, tiene una pinta genial, es mejor que este Vieira, Vieira, gente, ojito a esto que les voy a decir, yo no lo recomiendo, porque he oído comentarios de que, o sea, es una máquina, obviamente, pero no es tan bueno como el Baby, porque es mejor, incluso si Soko, para la gente que tiene Soko Futmas, obviamente estoy hablando de Futmas, y me parece que este E100 es mucho mejor, vean su balance, 88 y 75 de agilidad, y vamos a ver a este Vieira, balance 69, agilidad 71, o sea, va a ser un troncazo en la media cancha, que puedes tener muy buena defensa y todo, pero, o sea, este Makelele se lo come vivo, auténticamente, ¿no? Así que, por los mismos truques, es 100, perdón, este 100, ¿cuál va a ser? 100 es muchísimo mejor, gente, de hecho es el más caro de todos, vale cerca de 1.800.000 en Xbox y creo que 2 millones en Play, o sea, es el que más valor te dan por tu truque, me refiero a que, si dividimos el precio de la carta y la cantidad de truques que nos cuestan, nos sale un truque en cada cantidad de monedas, y para este 100 es el que más cantidad de monedas nos valen nuestros truques, creo que rondaban por ahí las 50.000 monedas cada truque, o sea, bestial, ¿no? Entre 40.000 y 50.000 andaban en este 100, el de mejor junto calidad, o sea, en cuanto a el valor por nuestros truques junto con Zambrota, que ya hablaré un poco más de él después, así que el mejor de todo, si no tienen de una vez para la gente que, pues, si quieren simplemente por el mejor, sin importar lo que tengan ellos, quieren reforzar con un juego top, es este 100, el único punto débil que le veo, es que no sé cuánto tiempo tardan en sacar todos los truques, pero yo creo que más de un mes no se tardan, y en un mes, o sea, de aquí a febrero, tener este 100 va brutal, o sea, mucha gente se está quejando diciendo que, pues, de que que lo tengan, va a pasar mucho tiempo, ya no va a ser meta, este 100 va a ser meta todo el año, y para febrero todavía es un momento muy jugable, no es como que sea abril, marzo, marzo, bueno, marzo todavía es muy jugable, abril, mayo, que ya la gente ya está dejando FIFA, no, o sea, para febrero todavía es muy buena época, así que, yo voy por este 100 y lo recomiendo brutal a este 100, gente, y eso que yo tengo en Macalera y me funciona muy bien, pero este 100 es top, top, luego, vamos a hablar un poco de cada uno, voy a hablar un poco rápido, pero tampoco hacer el video muy largo, porque he notado que la gente tal vez no le gusta unos videos tan largos, no tienen tanto apoyo, pero bueno, por cierto, síganme en Twitter, vayan a buscarme en Twitter como Vizgard, ahí pueden preguntarme cosas, y vayan a buscarme a Twitch como Vizgard también, el Twitter está en la descripción, gente, dejen un like a este video si les gusta que les traiga más videos de este tipo, y pues bueno, empezamos con Moor, Moor es un no, simplemente es un no, y ya, buena defensa, es horrible para moverlo, es un no, gente, tal vez para rellenar, si le sobran 5 truques, pero es un no, porque incluso por 5 truques prefiriría a Reinhardt, aunque Reinhardt para mí también es un no, pero si le sobran 5 truques, prefiero que escogen a Reinhardt a Vujmoor, pero igual Reinhardt es un no, balance horrible y agilidad horrible, va a ser un tronco y DMCD, también me parece que no es muy rápido, es un no, este Reinhardt no, también, estos dos no, hierro, hierro es buena carta, ojita, es buena carta, es un AI, por ejemplo, en una calificación de, para mí está no, posible y sí, este Fernando Hierro es un posible porque no es mala carta, nada más le falta un poco de ritmo, pero eso se le puede arreglar poniéndole una sombrita, porque no es como este Moor que le faltaban bastantes puntos, a este le faltan, no le falta bastante de ritmo, está bien, este Van der Sar, si no va a ir por el 100 ojo, es un sí, porque tiene, es uno de los que yo vería, tiene una stats meta, aparte de que son los porteros meta que a todos les va bien, y es el medio, lo único pegado es que tal vez es un poco barato, entonces mucha gente lo puede comprar, pero si no quieres batallar y lo quieres conseguir rápido, porque son 6 truques que ya no nos lo dieron, ya lo puedes escanjear ya, así que si quieres escanjearlo ya y ya no quieres ir por más o algo así, pues Van der Sar está bien, luego Raúl, Raúl para mí es un no, no lo veo como meta, tiene 4 de skills y 4 de primalus está bien, pero sus stats, a pesar de que no son malas, me parece que como MSO no te va a rendir tampoco muy bien porque le falta pase largo, y como delantero, para mí le falta un poco de ritmo, y para ser más meta le falta un poquito más de tiro, pero, tampoco lo veo como un no rotundo, pero es más no que posible, para mí yo no lo escogería, tenemos a Koeman, Koeman es un sí en el aspecto defensivo, o sea vean necesitar siente, es brutal, tal vez le falta un poco de balance y agilidad, pero créanme gente, yo lo probé y se siente brutal, lo único que no me gustó de él es que tiene elevado en ataque, a veces se subió un poco y eso, uy, ahí, uy, funcionaba, ahí a veces se hacía un poco despacio, pero lo que hice fue colocarlo como MSD y va, uff, brutal gente, porque tiene stats ofensivas geniales y un ritmo aceptable, va bastante bien este Koeman, Seedorf para mí es un sí, 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 Seedorf me encanta, me encanta, si no estuviera 100 iría por Seedorf, porque este Seedorf me encanta gente, yo lo he probado bastantes, ya saben que lo uso en mi equipo, es un sí gente, créanme, es una carta bestial, como un box to box es bestial gente, es físico, buen tiro, buen pase, defiende bien por el físico que tiene, como mencionaba, a pesar de que te baja la defensa, es una bestia gente, se pides, es un no para mí, para extremo izquierdo, o sea, te piden 10 troques que ya salgo, y a pesar de que tiene 88 de ritmo, tiene un tiro bastante mal, 82, o sea, tiene buen remate y posicionamiento, pero no lo vas a usar delantero, o sea, es un extremo, le falta tiro largo, fuerza de tiro, buen pase, sí, pero para mí hay mejores que este y más fácil es conseguir como Hazard, no sé, me hace un jugador caro y me parece mejor, Bernard, Scream mucho mejor y no es caro, así que para mí Pires es un no, Nakata también es un no, o sea, son unos de treques, pero por hacer treques mejor escogería Sócrates, me gusta más en cancha, o Asambrot obviamente, así que para mí Nakata es un no, simplemente es un no y ya, o sea, tampoco es tan malo, pero me parece que el tiro es bastante malo, este jugador lo he probado y es bastante malo el tiro, y fuera de eso no es malo, pero no me parece un jugador meta, Sócrates no me parece un jugador meta, pero es un jugador bueno, tal vez lo que menos me gusta de este jugador es que a veces se siente un poco lento en el campo, y le falta balance y se siente en la cancha que le falta balance y se siente un poco tronco, pero ya jugando con él te diviertes, es un bastante buen jugador para colocarlo de MSO ojo, porque de box to box no va muy bien de MSO, pero pues para mí es imposible, pero no lo tomaré tampoco, porque mejor tomaría Sidor, entonces si quiero un mediocampista ofensivo o ya sea box to box, escogería Sidor, pero ya veré un logo que más ahí también, luego Zanbrota, este Zanbrota es un posible sí, porque tiene stats brutales gente, y luego tiene 5 de pie débil y 4 de skills, es muy bueno este Zanbrota, tiene stats bestias, así que es un sí, luego Figo, Figo para mí es un no porque te piden 13 truques y me parece un extremo que a pesar de que tiene buenas stats en casi todo, o sea, tiene stats aceptables en todo, para mí extremo es una posición que es muy fácil conseguirla con cartas, para sustituirla con otras cartas, como hay cartas bastante buenas en los extremos siempre, como pues obviamente Messi, pero Messi yo sé que es caro para mucha gente, pero está Dama Traor Scream, hay esta Salah que no está muy caro, hay varias cartas que siempre son muy buenas en los extremos que son fáciles de conseguir, entre comillas, Campbell, Campbell que yo sé que a muchos les gusta por el Colderio, pero me parece que este año no va muy bien porque me parece un toco tronco, y sobre todo este año que se nota mucho el salir jugando con el balón con los centrales, o sea, el toque, este central para salir jugando es un poste, este nada más, pum, quita, y tienes que soltarla rápido porque muy mal dando pasos también, no me gusta mucho a mí Campbell, este año, el año pasado me gusta un poco más, pero este año siento que se quedó flojo flojo, así que no iría por él, aparte yo sé que mucha gente ya fue por Ferdinand, que el año pasado costaba 14 truques, o me parece, entonces pues estaba mejor, ¿no? Así que Campbell es un no para mí, luego Gary Linkertan es un no rotundo, no tiene buen ritmo, o sea, tampoco es lento, pero no tiene un ritmo bestial, tiro bestial, sí, pero tiene tres, el pase es totalmente malo, es un delantero con tres de movimientos hábiles, y no es totalmente malo, pero para mí pagar 14 truques por él, no. Blank, Blank es bestial, gente, es muy bueno, aunque me siento que no crea, es bestial, y me parece que es una carta muy infravalorada, bueno, mucha gente sí la, sobre todo los pros la usan, pero en temas generales no veo como mucha gente habla tanto de ella, y me parece bestia, de MCD, así que es un sí, este pues es suerte de ahí, no puedo decir nada, no puedo opinar, el matador, muy buena carta, bestia, es un no, piden demasiado, simplemente piden demasiado, matador y Burns son un no porque piden demasiados truques, o sea, si te haces 19 ya mejor que te cueste hacerte 20 por del Piero, o que te cueste hacerte ya los 23 por el 100, y solo, porque claro, solo estás tiendo por un solo jugador, porque si agarras uno de estos dos que tienes que agarrar o a Raihard o a Moore, para mí eso no, piden demasiado, son buenas cartas, los dos tienen buenas stats, pero son un no porque piden demasiado gente, igual entre Burns y Luis Hernández me quedaré con Luis Hernández, tiene mejores stats, pero para mí son un no de todas maneras, luego del Piero, este sí para mí es un posible, sobre todo porque de MCO, te puede funcionar el MCO, y luego si consigues un MCO mejor que él, lo puedes poner delantero y también te va a ir bien, tiene muy buenas stats gente, y luego tiene el 5 de Piumalo, que es un plus brutal este año, y 4 de Sklicks, Ronaldinho, que para mí es un no, este Ronaldinho no es muy bueno gente, la ventaja es que pues te puede divertir, este más es por preferencia de la gente, si lo quieres escoger porque les gusta este jugador, pero no es muy bueno, luego deciden que ya hablé de él, para mí es un sí, rotundo, y viera que es un no, yo no iré por ahí, luego vamos a hablar de los por posición, quién escogería, esto ya lo voy a hacer un poco rápido, para que no se haga tan largo el video, ok, si quieren hacer un pack de defensa, escogería para defensas, depende de lo que ustedes quieran, si quieren a un portero, también, escogería a Van der Sar, que ahí son 6, luego iría por Koeman, que ahí son 16, y me sobran 8, con eso se escogería a Hierro, y ya pues me sobran 2, y esos 2 pues ya, si quieren no los hacen esos 2, y ya tendría que hacer 22 truques, y tendría una defensa bastante bestia, con Edwin Van der Sar, que es un porterazo, Hierro, que no va mal, va bien, o sea es un buen central, y Koeman por la parte izquierda, que si quieren lo pueden mezclar con un MCD, y luego cambiarlo de posición, o jugar con Koeman, que también es bastante bueno de central, esa sería mi apuesta, o, si quieren ya jugar con lateral, ojito con lateral, les voy a dar 2 opciones, que una es con portero, y otra es sin portero, la primera, para mí, es Zambrota, son 11, y luego es Hierro, y Van der Sar, que ahí son 12, serían 23 truques, que tendrían que hacer, pero tendrían a un portero meta, a un lateral meta, que es Zambrota, esos 2 jugadores son meta, tendrán 2 jugadores meta, ojito, y a Hierro, que es bastante buen central, tal vez no es meta, pero es bastante buen central, así que tendrían una defensa bastante sólida, con 3 jugadores bastante buenos, y el otro, que sería escoger a Koeman, junto con Zambrota, que ahí solamente harían 21 truques, y pues, son bastante buenos jugadores los dos, sobre todo Zambrota, Zambrota es un lateral meta, y Koeman va bastante bien, es mejor que Hierro, así que, es otra opción, ¿no? Luego vamos al medio campo, en medio campo, la primera, sería Seedorf, junto con, Blank, que ahí serían, 24 truques exactos, y sería para tener, si usted no tiene ninguna posición en medio campo buena, yo escogería esta, porque sería tener un buen MCD, que es Blank, y un buen MCD, que es Seedorf, o sea, ahí están cubriendo dos posiciones a la vez, pero ya si quieren ir por algo más top, porque luego van a ahorrar monas para conseguir un MC, o algo así, pues iría directo por este 100, que ya únicamente haría 23, y para mí serían las únicas opciones en medio campo, porque las otras que tenemos no son muy buenas, Sócrates y Nakata son ofensivos, y ya no son defensivos, ¿no? Extremos para mí no hay opciones, porque Pides, Barnes, todos esos, valen muchos dragues, Figo, y en la delantera, para mí tampoco hay tanto, por no escoger, únicamente el único jugador que yo vería, que valdría la pena, sería el señor, Piero, del Piero, y ya, únicamente es lo único que yo pensaría que vale la pena, pues son 23, es bastante buena carta en ofensiva, así que solamente del Piero, en ofensiva, si ustedes tienen todo lo demás cubierto, si solo quieren un jugador ofensivo, pues escogería del Piero, y prácticamente sería todo gente, esto es lo que yo opino de los swaps, no es la verdad absoluta, así que, dejen su like, comenten, y suscríbanse para si tienen más videos gente, nos vemos hasta el siguiente video, y un saludo a todos. Hold up. Swirl. Swirl.